Si yo me rodeo de seis compañeros que siempre están a mi alrededor y esos compañeros son los que dicen esto es una porquería, no sirve para nada, no hay remedio, esto es un desastre y vamos al caos, yo me voy a convertir en un gafe al final, igual que ellos, ¿no? Pero me tengo que rodear, si yo me rodeo de personas, bueno estamos hablando claro en líneas generales, ¿no? Pero si yo me rodeo de personas que lo que saben más que yo, que me saben encaminar, por ejemplo, pues no sé, compañeros que son directores de seguridad, jefes de seguridad o son mandos intermedios, gente que ha triunfado en seguridad o que triunfar, cada uno tiene su definición de lo que es triunfar, ¿no? Estar bien en seguridad y estar adelante, ¿no? triunfar en seguridad y ellos me enseñan y me aportan y me dicen cómo tengo que hacer para ir adelante. Esa es la gente que me interesa, que es la que me impulsa, ¿no? La gente que escucha nuestros vídeos se está rodeando de gente, oye, que ha pasado por esa experiencia, que ha tenido esa experiencia, no solo nosotros, sino los que participan, que han pasado por esa experiencia, como ellos no han pasado y que lo que están haciendo también, pues animándole, pues a encaminar, a aumentar su cultura de la seguridad, su formación de la seguridad, y yo lo veo... Bueno, que hay gente que, sin ser bebedores, se gasta 5 o 6 euros en un par de cervezas y todavía tiene reparo en gastarse 2 euros en algo que no solamente podrá formarse, lo tiene ahí para siempre. Puede repetirlo, se lo puede bajar, por supuesto, y lo puede ver cuando quiera. Puede actualizarse constantemente porque uno en la memoria le dura lo que dura y entonces vamos a recordar otra vez, lo tiene ahí para hacerlo. Pero es que además no es uno, sino que son uno detrás de otro porque va mediéndose contenido dentro de esta parcela en la que los compañeros, digamos, entran de una manera exclusiva, porque, hombre, es normal. Si yo no hago esta exclusividad, pues no tengo, la gente no tiene la motivación para entrar y gastarse los 2 euros, 3 euros, 5 euros que tú dices mensuales. Pero está más que invertido, está más que, le ha sacado más que partido a 5 euros. ¿Cómo? Pues precisamente de esa manera, viendo objetivamente las cosas, observando una perspectiva que no veías tú y aquí la acabas de ver y te sirve para tu profesión en el futuro. No hay nada mejor que, por lo menos yo, cuando paso al lado de un vigilante o de un policía y escucho hablando con el Código Fonético Internacional, con lo que es el alfabeto. Te ves torpe en las intervenciones. Los envidiosos se ríen de ti. ¿Acaso no deseas destacar y ser el mejor? Entonces... Y, hombre, es un profesional. Es de esa lo que dice. Veo que está, domina el asunto. Y le tienes la admiración debida al profesional. Y cuando escucha cosas raras, como deleterar el código y habla de beta y de no sé qué, digo, pero este no sé dónde aprendió el código. Este, desgraciado. O esta, desgraciado, porque de todo hay. Y ve, como decía, hablando auténtica burrada por el radiocomunicador, por el radio transmisor, como si el radio transmisor fuese un móvil más o aquello fuese para hablar de él en exclusiva, etcétera, etcétera, y no un medio de comunicación. Pero un medio operativo. Un medio táctico. O sea, yo puedo tener la defensa y puedo estar haciendo piruetas con ella, pero no es conveniente que esté con la defensa dándole vueltas alrededor del dedo, porque la gente dirá, mira, ese policía no tiene nada que decir, ¿qué se detiene, no? Dándole vueltas a la defensa. La defensa en su sitio. Y la saco cuando la necesito. Y cuando la necesito, la optimizo al máximo. ¿Por qué? Porque me he preocupado en formarme. Sé cómo utilizarlo. Sé cómo bloquear. Sé cómo hacer una palanca. Sé cómo realizar un golpe contundente o dar un aviso de golpe. Por lo que da una oportunidad más al individuo para que le ponga su actitud. Sé profesionalmente lo que tengo que hacer. Y cuando alguien me ve, o yo veo a alguien utilizar la defensa, veo a un profesional que domina, controla la situación. O veo a un desgraciado que si, como hemos visto por ahí, ¿no? Un vídeo que le quitan la defensa y la señora corriendo dentro del vigilante va a darle en la cabeza. Cosas como esas. Pues igual. Esa imagen deplorable es la que estamos viendo constantemente en la calle y es contra la que tenemos que luchar. porque esa imagen es la que hace que no nos tomen en consideración. Aunque pongamos cara de serio. Y hay muchos compañeros que no les da igual. 880. Antes, cuando el ambiente social era un poquito más autoritario, se veía muy mal a este policía o ese profesional de seguridad barrigón que iba primero a la barriga y luego iba a él, que aparecía con el lamparón del aceite del bocadillo de sardina que se acaba de comer el hombre mientras se limpiaba con el antebrazo la boca. Y esa era la imagen mala del profesional de seguridad, ¿no? Donde se acababan. Van a ser gestos desgraciados, etcétera, etcétera. Porque no se esperaba mucho más. Porque no existía un problema de criminalidad como existe hoy. Pero hoy día, el vigilante, el profesional de la seguridad, el vigilante policial se le pide mucho más. Y la imagen es una de las cosas más importantes que proyecta el vigilante. Porque mediante esa imagen, además de seguridad, produce la participación del ciudadano en tu trabajo. La colaboración del ciudadano contigo en la ejecución del trabajo. Porque tú has demostrado durante tu... que haces el diario, tu nivel de profesionalidad. Y eso la gente lo admira. Y eso la gente lo respeta. Y entonces encontrarás el que te colabora contigo. Ahora, si tú eres uno más de los chaflamejas que andan por ahí dando vueltas, de los, las... Pero, bueno, valga estos juequitos que tenemos, esta ventana que tenemos en estos medios de comunicación para intentar corregir todas estas pautas de conducta. Y este curso de desimiguación que decías tú, de entendimiento de lo que es el fonema, el código, que te va a servir para pasar una matrícula rápida, para deleterar un nombre de un ruso de una manera correcta y rápida, sin tener que estar repitiendo, 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 con una red que sigue siendo uno de los mejores sistemas, que si no fuese así, a todos los policiales le dicen, da un móvil. ¿Por qué no le dan un móvil a los policías? Porque hoy es mucho mejor tener una red controlada, interna, donde hablen solamente policías, que un móvil que, al fin y al cabo, entre otras cosas, es bastante poco práctico con las herramientas de trabajo que tenemos hoy día. Entre ellos, por ejemplo, un guante anticorte. Y ahora vete tú con un guante anticorte a pedir al uno o dos que te mande... Ayer, si te lo quitas o no te lo quitas, pues eso, mal asunto. Irba con un radiotransmisor, simplemente tienes que dar con un dedo y rápidamente conecta con una sala operativa, conecta con... Para mí es mucho más profesional, compacto. Incluso hace que, por eso lo de la intimidad era importantísimo, la intimidad, la protección de la información, porque sabes, tienes la seguridad de que están escuchándote los compañeros. Un móvil nunca sabe si te ha escuchado nadie. Sabes que cualquier cosa que tú digas está escuchándolo. Y por un radiotransmisor que llevas conectado, el profesional de la seguridad, durante el servicio, sabe cómo se encuentra el servicio. Sabe quién está trabajando en el punto de seguridad tal, con indicativo tal, que ha pedido apoyo. Debe haber un problema allí. Me voy acercando, no sé a que pida más apoyo y así. Si llego antes, o al revés, yo soy el que necesito apoyo. Y ya sé que mis compañeros me están escuchando y seguramente se van acercando por si yo necesito el apoyo. Eso no te lo da un comunicado como ves, un teléfono, etcétera, etcétera. No te lo da este tipo de comunicación mediante esta comunicación bidireccional, pero que cada vez, bueno, se usa menos porque el día antes era carísimo los móviles, pero ahora el día es que te dan una patada y te regalan tres móviles. Entonces, claro, es mucho mejor porque además te tiene controlado por aquello de mandarte un WhatsApp y un mensaje y vengo a trabajar y no me diga que no me estás escuchando, que yo sé que han leído el WhatsApp y todas esas cosillas. No, es porque para mandarte los cuadrantes van a mandar cuadrantes, no se lo preocupe. Paso esto de cuadrante a un grupo y yo entraré en el grupo y coger el cuadrante cuando me interese, no me manda mi cuadrante ninguno. Te ves torpe en las intervenciones, los envidiosos se ríen de ti. ¿Acaso no deseas destacar y ser el mejor? ¿Entonces? No, es como el TEMAS. Te ves torpe en las intervenciones Gracias.